En Consejo de Seguridad establecen medidas para enfrentar varios fenómenos generadores de violencia en el municipio de San Pelayo, Córdoba, donde una de las grandes preocupaciones es el microtráfico de drogas psicoactivas y el alto consumo, especialmente en la población juvenil. El alcalde de esa población, William Cavadier Hernández, dijo en reunión con el comandante de la Policía Metropolitana de Montería, Coronel Carlos García y la directora seccional de Fiscalía, Cindy Vargas Tapias, entre otras autoridades, se acordó establecer la hoja de ruta en materia de la construcción del Plan Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana para los próximos cuatro años. Informó que el aporte de la Policía Metropolitana de Montería serán los insumos del diagnóstico, las causas que generan los delitos y los factores que alteran la convivencia. Otra de las conclusiones fue vincular más policías bachilleres para que se realizaran campañas de incorporación, para que el municipio tenga muchos más policías y que sea esta una oportunidad para esos bachilleres que deseen iniciar su vida profesional. Lo pueden hacer también desde la Policía Nacional o el Ejército Nacional.